Alex y Sandra en español Ese fue un día triste, porque fue el día del accidente Entre el vehículo de basura Y un coche muy rico cuyo conductor amaba mucho la velocidad ¡Pero cómo todo llegó a este punto! ¡Vamos a sacar la basura! ¡Oh! ¡Tanques llenos! Descargamos Muy bien, sigamos adelante ¿Y qué? ¿Echamos carreras? ¡Oh no! ¡Hay que bajar la velocidad! ¡Oh no! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Oh no! ¿Qué hacemos? ¡Una idea! ¡Necesitamos llamar a una ambulancia! ¡Hola ambulancia! ¡Necesitamos ayuda! ¡Una sorpresa! ¡Qué chula! ¡Oh! ¡Un cochito nuevo! Con el conductor El departamento ¡Muy espacio! ¡Vamos urgentemente a la llamada! ¡Ya nos estamos acercando! ¡Aquí estamos! ¡Si te cayó bien el vídeo ¡Suscríbete y pon me gusta! ¡Está bien usted! ¡Le llevaremos al hospital enseguida! ¡Enciende la sirena ¡Y listo! ¡Todo fuera! ¡Dale el camino a la ambulancia! ¡Una obstrucción en el camino! ¡La vaca impide que pasemos! Bueno, yo voy a hacer algo ¡Vaca, vete del camino! ¡Vete! ¡Vete del camino! ¡Oh! ¡Nadie en el coche! ¡Venga! ¡Rapamos el auto! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¿Dónde está mi coche? ¡Socorro! Oye, amigo, sube ¡Gracias! ¡Todavía podemos pisar los talones de este tipo! ¡Vámonos! ¡Quítate del camino! ¡Vete! ¡Llamamos a la policía! ¡Policía! ¡Oigo! ¡Ahora mismo nos vamos! Si te cayó bien el vídeo ¡Suscríbete y pon me gusta! ¡Gracias! ¡Policía! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete y pon! ¡Suscríbete! ¡Sumcríbete y pon! ¡Oh! ¡Una idea! ¡Hola! Necesito un nuevo coche policíaco. ¡Una idea! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Aquí está! ¿Dónde está mi coche nuevo? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Aquí lo tienes! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Cool! ¡Genial! Un coche policíaco nuevo con muchos detalles y con la cámara policíaca. ¡Muy bien! ¡Aquí viene el criminal! ¡Aquí viene el criminal! ¡Bloqueamos el camino! ¡What! ¡Muy bien! ¡El criminal está atrapado! Vas a la cárcel Bien hecho, amigos Alexandra en español